¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles, vamos a platicar, cuáles han sido tal vez algunos impactos? ¿Qué tanto tal vez nos afecta a las personas de tecnología, los hospitales? Las personas de a pie. Oye, David, pues antes de que te arranques así rapidísimo con todo esto que está ocurriendo, ¿qué te parece si te presentas? Y aprovechamos o aprovechas para contarnos qué es lo último que has creado personalmente, la última cosa creativa que has hecho. Gracias. Bueno, creo que la última cosa creativa fue un deck de Magic porque eso también tiene su creatividad. Y antes de eso y con un poquito más de sensatez, una campaña de Dungeons & Dragons, más el hecho de que estamos trabajando fuertemente en un grupo que se llama We Tweet Energy. Somos una organización que buscamos democratizar la energía, tratar de explicar los temas energéticos para todo el mundo y su importancia sobre el resto de nuestro trabajo cotidiano en todos los sectores. Y creo que ustedes particularmente pueden ser uno de los más interesados en que el sector energético mexicano camine. Yo les quiero ir dejando una primera idea. La luz es el efecto que se produce cuando uno prende un foco, un aparato que nos da iluminación. Pero lo que se para es la electricidad. Es la fuente de suministro eléctrico. La luz es para gente que no tiene el nivel de guiquez que ustedes. Entonces, primer punto, por favor, compañeros, no hablemos de la luz. Cuando se nos va la luz es una simplificación. Vamos a empezar a ser más precisos, como ustedes suelen ser en todos sus podcasts y en todos estos programas. Hablemos de la electricidad porque ese es el suministro que tenemos cortado. Muy bien, entonces energía eléctrica, David. Ya hay que hablar con propiedad. Sí, exactamente. Pues, ¿qué onda con todo esto? ¿Qué pasó? ¿Está bien interesante? Bueno, para mí es interesante, pero para nuestros amigos del norte seguramente no lo es, ¿verdad? Que están sufriendo cortes y luego el resto del país con cortes intermitentes. Tengo entendido y lo que alcancé a comprender de estas notas fue que a Texas le dio mucho frío y entonces usaron su gas, ¿no? ¿Eso es así? ¿Sí se lo acabaron y no nos lo quisieron vender para generar luz? No, no exactamente. Bueno, ¿energía eléctrica? Es correcto. Para generar electricidad, para generar energía eléctrica. A ver, déjame plantear dos temas porque incluso cuando presentas el programa hablas sobre la pertinencia de paneles solares y entonces vamos a hablar hoy rápidamente de dos temas. Estos dos temas son diferentes, separados y están concurriendo en el tiempo, pero no tienen nada que ver uno con otro. Los vamos a tratar de vincular. El primero es la propuesta, voy a tratar de no hablar con demasiada técnica jurídica, pero el primero fue la propuesta que sale del presidente de la república hacia la Cámara de Senadores con la iniciativa preferente para la modificación de la ley de la industria eléctrica. De eso estábamos empezando a discutir en la semana pasada cuando el jueves empieza a haber problemas en Texas, producto de una de las peores tormentas invernales que se han sufrido en Texas en la historia, la más fuerte desde 1847, y en ese sentido, por supuesto que tenía que haber una afectación. Oye, David, ahora sí que recapitulando, esta reforma, tengo entendido, ahora sí que tú corrígeme, lo que quiere es que se le dé prioridad a los mayoristas energéticos, es decir, que se le dé prioridad a los productores de gobierno, a la CFE, sobre la distribución y no que se compre, ahora sí que energía de terceros, eso es lo que más o menos entendí, ¿no? Es correcto, es prioridad en la generación. La cadena de suministro de la electricidad tiene algunos componentes complementarios, pero para hacerlo más digerible les diría que tiene tres componentes. El primero, el que se llama aguas arriba, es la generación de electricidad, el segundo es la transmisión eléctrica y el tercero es la distribución, que es el reparto de esa electricidad que viajó por cables y que generaron antes, el reparto entre los distintos usuarios, distinguiendo de dos tipos de usuarios, el industrial y el doméstico. Entonces, yéndonos hacia la generación, ahí es en donde hoy tenemos una cosa que sí me gustaría mucho explicar, que se llama el despacho eléctrico. Y este es con una metodología que es la que aplica ya en todos los países del mundo que tienen una población superior a un millón de habitantes, que se llama por un despacho económico, en donde lo que haces es que acomodas toda la generación que se requiere. Si tú tienes cinco generadores disponibles, ellos de manera previa a cada uno de los días presentan su oferta al mercado eléctrico y dicen con cuánto dinero como mínimo están dispuestos a generar. Ah, ok. Ellos decís, oye, esto es lo que me cuesta, o te vendo en esto mi energía. Es correcto. Entonces, tú eliges si me vas a comprar o no. Piénsalo como un juego de mesa, cada quien tiene una carta y esa carta está boca abajo y la presentan a alguien que es el gestor del sistema. El gestor se llama CENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Luego el CENACE voltea a estas cartas, no le importa quién es quién, simplemente ya las tiene. Y luego el CENACE voltea día a día, para ser más prácticos, minuto a minuto, y ve cuál es la necesidad de electricidad del sistema. Y entonces los acomoda de menor a mayor. Entonces, si con el que te presenta la carta más barata, que suele ser el eólico o solar, es suficiente para el sistema, solamente a ese, con eso va a abastecer. Como suele no ser así, sino que necesitas irte al segundo, bueno, trae al que sigue. En México normalmente es el nuclear. Luego el tercero, que son las hidros. Sí, Laguna Verde funciona, es muy buena, tiene sus complejidades. Pensamos en Fukushima cada que hablamos de electricidad, que fue la planta japonesa que sufre el tsunami. Sí, con Japón estamos escamados, hombre. Pero a ver, digamos que eventualmente podríamos hablar de nuclear. Ahorita tenemos solamente una central nuclear en México, que es Laguna Verde. Entonces, en general, y tratando de simplificar un poco, porque esto se hace por nodo y hay muchos nodos en el país. Pero digamos, primero las más baratas, que son la eólica y solar. El costo de estas es cero, 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 porque su costo es a costo marginal. Una vez que ya las construiste, les cuesta cero generar. Entonces son las primeras en ser despachadas, según el despacho eléctrico. La siguiente suele ser la nuclear, después la hidro, después los ciclos combinados de gas natural, turbogases de un solo ciclo de gas natural y después otras tecnologías que son más contaminantes, diésel, combustóleo y carbón. En ese orden te vas. Ahora, si las limpias presentaron costo cero y luego nuclear presentó costo uno y luego gas natural costo dos en ciclo combinado y gas natural en ciclo simple costo tres y luego con diésel a costo nueve viene la siguiente tecnología y con eso es suficiente, ahí te detienes. Ya no te importa si combustóleo presentó doce y si carbón presentó veintidós. En el nueve, que es en donde llegaste a la orilla, ahí te quedas y a todas las centrales les pagas nueve, porque al costo marginal, por ahí deben de tener colegas economistas, el costo marginal es el que dicta el precio de las cosas. El último electrón que tienes que pagar, en este caso a nueve, te dicta el precio de todo el nodo para este sistema. Esto es eficiente porque incita a que todos los participantes demos el precio más barato. Ahora, no tienes un solo jugador de gas natural, tienes muchos. Cada quien puede presentar un precio diferente, alguien a 3, alguien a 3.1, alguien a 2.9. Cuando es gas natural es suficiente, pues te vas a ir en la cadena a abastecer hasta que llegues al último que presentó una propuesta económica y en ese te detienes. Entonces, en cada tecnología también llegará alguien al que no despaches. Insisto, esto se replica. Oye, acabas de mencionar gas natural. Es el que no nos despacharon los tejanos y que por eso escaseó la luz. Bueno, la energía eléctrica, otra vez. Es correcto, mi amigo, gracias. Entonces, en términos generales, lo que te acabo de describir es cómo funcionan los mercados eléctricos de cualquier parte del mundo. Insisto, país que me digas con más de un millón de habitantes tiene este modelo energético. En una única excepción, que no sé si ustedes quieren pensarle, les voy a dar un minuto para que le piensen qué país de más de un millón de habitantes no tiene este modelo energético. Y no es Cuba. ¿China? No, por supuesto que no. China es de los países más aguerridamente capitalistas del mundo. China tiene este modelo energético en todos sus nodos. De hecho, es el país con más nodos eléctricos del mundo. Pero no estás muy lejos. Síganle pensando. Entonces, ahora bien, una cosa es el modelo eléctrico cotidiano y otra cosa es qué medidas tienes que implementar para tener seguridad energética en caso de que algo falle. Pueden fallar muchas cosas. Puede fallarte la línea de transmisión. Y entonces, sí hubo algunos asuntos. Resulta que la quema de unos pastizales puede parar al país. Eso pasó en unos cuantos días. Eso le ha pasado varias veces a la película. Algún meteoro, ¿no? Que tire las líneas de transmisión también. Ah, ese normalmente ha sido choro. Yo trabajé con el CEN hace muchos años mientras trabajaba en la Secretaría de Energía. Y que realmente existan documentados en el mundo golpes de piedras que tiran una línea de transmisión. Ha habido dos casos en el siglo XXI y tres en todo el siglo XX. O sea, eso fue muy raro. Si pasó, la verdad es que ninguno de los institutos de geofísica ni de análisis de meteoros pudieron registrarlo. Porque no hubo un elemento que corroborara esa aseveración. Bueno, entonces, cuando algo falla, que puede ser que alguno de los combustibles esté más caro. Por ejemplo, hay veces que el de gas puede decir, ahora me salió muy caro y entonces lo presento a 9 o a 12. Pues entonces el mercado se ajusta a sol. A veces puede ocurrir que no haya suficiente sol, que no haya suficiente viento. Y entonces, pues las centrales limpias tienen ese reto. Son efectivamente intermitentes. Y como tal, pues tampoco producen 24 horas de forma continua. Las hidros, puede ser que a veces tengas un problema de exceso de lluvias y entonces tienes que parar la presa para efectos de generar. O al revés, has tenido sequía. Y el modelo de asignación de agua que diseñó Conagua establece que la primera función del agua es para consumo humano. Cuando hay retos, prendes las hidros, etcétera. Pero lo que nos ocurre hacia el jueves de la semana pasada es que llega la tormenta invernal más fuerte de hace muchísimos años en Texas. Y entonces concurre con varias cosas. Primera, fue fin de semana largo en Estados Unidos. El lunes fue Presidential Day. Y entonces es un día de mercado atípico. Tienes que comprar para más días. Segundo punto, nos toca con un nivel de inventarios bajos. Ya es tarde en el invierno. Ya estuvo saliendo mucho gas de los inventarios estadounidenses durante las últimas semanas. Y entonces nos toca con bajos inventarios. Tercero, el frío afecta buena parte de la producción. Hay oferta que se cae. Y la demanda sube. Sube brutalmente. Porque hay una necesidad mayor de electricidad y de gas natural para calefacción y para mantener productos y proyectos industriales. Pues sí, a la gente viva, ¿no, David? Porque, pues, si necesitas. Por supuesto. Si necesitas, ni modo, ahí no hay de otra. Y entonces, cuando se te cae la oferta y se te sube la demás, ¿qué pasa al precio? Pues se te sube. No solamente hubo una falta, un problema de precio, también hubo un problema de abasto. Y entonces empiezas a tener problemas físicos para hacer el transporte conforme evoluciona la cadena. Entonces, el gas natural históricamente solía rondar los últimos, no les exagero, en los últimos 10 años habíamos solido tener en general precios que oscilaban exclusivamente entre los menos 10, porque algún día hablaremos de por qué hubo precios negativos, pero eso fue muy poquito. Digamos que, en general, el 99% de los días osciló entre los 1.50 y los 4 dólares. Días muy caros, llegó a estar en 9, hubo días de 12, pero el 99% de los días de los últimos 10 años estuvo entre 1 y 4. El jueves en la tarde empezamos a ver el precio del gas natural que estaba subiendo a los 60. ¿Qué? El precio, 60 dólares. Para el precio del último ciclo de la noche, del jueves, empezamos a ver algunas transacciones que se cerraron en los 112 dólares. La mañana del, la mañana del viernes, que es este, en donde ya se habían hecho la mayor parte de las, de las peticiones y de la, de algunas de las compras, se fija ya el precio para el fin de semana completo alrededor de 100 dólares y tuvimos transacciones que llegaron a los 600 dólares por unidad. La unidad de 600 dólares, o sea, de 3 a 600, incluso a nuestras transacciones más caras. Pero David, por ejemplo, ahí no hay algún momento en el, por ejemplo, como en la bolsa de valores en el que el precio empieza a subir o empieza a caer, bueno, empieza a caer demasiado. ¿No hay algo, algún proceso en el que detenga ese tipo de situaciones como para que no se eleve tanto? No, en realidad no, es un, y no, no necesariamente tendría que hacerlo, es un tema de escasez. A mí me parece clarísimo que es una, es un consumo, es un insumo que tiene una alta relación con, con la salud humana y entonces podríamos entrar en, en, en una pregunta sobre si tiene sentido regular o no el suministro de gas natural. Pero en términos generales el gas solo es uno más de los elementos de la matriz energética. O sea, en términos normales, si no estás consumiendo gas natural, de todos modos tienes otra forma de generar electricidad con las otras fuentes que mencionaba, que son, eh, 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 tanto limpia, nuclear, eh, diésel, combustóleo, puedes tener en almacenamiento, puedes hacer coberturas, etcétera. Entonces, que el precio del gas, digamos que hayas llegado a subir a los mil dólares en alguna transacción, no quiere decir que todas las transacciones movieron a ese precio, porque tiene, es un mercado en donde sueles comprar, eh, eh, por adelantado a principio del mes. Entonces, por ahí del uno por ciento de transacciones se movieron a ese precio, un poco menos. Después de al fin de semana y esta semana las cosas han seguido complicándose. Pero en términos generales es, eh, un asunto de oferta y demanda. Entonces, te lo planteo desde este sentido. Yo soy un productor de gas y tengo mi, mi campo en Estados Unidos. Yo soy una de las empresas, digamos, imaginemos que yo produzca gas, digamos, imaginemos que yo soy un productor de gas. Que también, pero esa es otra cosa. Y si quieres existir en una cosa, de hecho, eh, señores, es gas natural, es diferente al gas LP, es otro producto. Ajá, ajá, sí, es otro producto. Sirven para lo mismo, sirven para lo mismo, pero no es igual. El gas natural solo se puede mover en ducto. El gas LP, este, es por eso, el gas LP tiene menor densidad y mayor poder calorífico, y por eso lo podemos tener en las azoteas o en los tanques. Un tanque de gas natural no te serviría de nada, te duraría muy poquitos días. Entonces, dime. Oye, David, tengo entendido, no sé, ahora sí que sácame de mi, de mi, eh, engaño. Tengo entendido que hay reservas grandes en, en la zona de Tamaulipas de gas natural que no estamos aprovechando nosotros, o sea, que más bien aprovechan los tejanos. Eh, ¿eso es cierto o...? No la aprovecha nadie, está ahí en el subsuelo y, este, deberíamos de tener acceso a ellos. Si, si gustan, me dirijo hacia allá pronto. Entonces, el, el tema tejano hoy fue que el frío fue tremendamente grave, que estuvo mucho más complejo de lo esperado, y que al haber sido tanto el frío, también pararon otras fuentes de, de suministro. O sea, hubo congelamiento de ductos que redujo la posibilidad de transporte, fallas en estaciones de compresión, se detiene, eh, eh, centrales eólicas que, pues, se le congelaron las aspas y, pues, no había sol. Entonces, estaban hechos paletas, los pobrecillos. Brutal. ¿Qué unidades están los ductos como para que se hayan congelado? Eh, tienes, salen a superficie cada que tienes una estación de regulación. Entonces, suelen estar hasta menos tres, menos dos metros. A veces los puedes hundir a menos diez cuando van a cruzar un par. Pero, en realidad, el congelamiento no se da en que, no es que todo el ducto se congele, sino en las, eh, en los sistemas que están afuera, ajá, hay congelamiento en las estaciones de compresión o en los sistemas de reporte que se llaman SCADA, que es un asunto plenamente de, eh, de... Las hackeables, dices, ¿no? Sí. Espero que no, no creo que haya sido el caso, pero, en realidad, hay un montón de seguridad en ese, en ese tipo de sistemas. Este, pues, de repente tienes instalaciones a la, a la intemperie que tuvieron, que tuvieron un problema. Entonces, ante la escasez se nos elevó muchísimo el precio del gas. Ante la falta de suministro de gas, lo que determinó, eh, de manera natural el mercado mexicano, pues, fue hacer, eh, paros reprogramados y, y que fueron repartiéndose. Sobre todo en el norte. ¿Por qué hubo estados del centro y del occidente donde también hubo cortes? Pues, porque había momentos en donde hubo que tratar de apechugar, permítanme la expresión, parar, eh, algo de generación, eh, o sea, la generación del norte estaba parada y entonces la generación del centro, en lugar de mandar su electricidad hacia los estados del centro, la mandó hacia el norte por líneas de transmisión. Es que, como quien dice, les hicimos un paro, ¿no? Al rescate de los del norte. Al rescate de los del norte. Una de acá por todas esas de arena, vamos a decirlo así. Pues, sí, y la verdad, oye, a ver, hay una transferencia, esto es un asunto de finanzas públicas, una transferencia de recursos de los estados del norte a los estados del sur, brutal. Así que, pues, sí, estamos al final en el mismo país y se procuró darle continuidad al sistema. Sí, aparte ellos tenían mucho frío también, ¿no? Entonces también había que mantener, hay mucha gente que se calienta con energía eléctrica, entonces, pues, también había que mantener a la gente calientita. Y de todos modos, de todos modos tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Este, de suministro durante el día. Ahora, ¿qué podías hacer? ¿Esto se podía prever? ¿Había una estrategia que hacer en este sentido o no? Y yo creo que la respuesta es que sí. Primeramente, yo creo que utilizar mucho gas natural tiene sentido. Es un combustible que contamina poco, es el menos contaminante de los combustibles, es el más eficiente de todos los combustibles y te da carga base. Que el país esté gasificado le ha permitido ser competitivo, tener buenas exportaciones, atraer inversión extranjera, tener industria y más empleos. El acceso al gas natural a México le ha permitido en los últimos 15 años ser la economía número 14 en el mundo. Y los empleos que dependen del acceso al gas natural en México rondan los 7 millones de empleos que no se podrían tener si México no tuviera gas. Nada más. Nada más. Entonces, es verdaderamente importante. Ahora bien, para mantener un sistema eléctrico en cualquier parte del mundo, y todavía no me han dicho qué país de más de un millón de habitantes creen que tiene un sistema eléctrico diferente. Estamos esperando los comentarios de nuestros escuchas. Corea del Norte. Ah, mira nada más. Ok. Se veía venir. Bueno, pero allá nada más en Piojang tienen luz, en otros lados no hay nada. Sí, es correcto. O sea, es correcto. Exacto. El mapa de noche es muy interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se ve genial ese mapa. Y sobre todo si lo comparas con Corea del Sur, porque lo ves en la misma imagen normalmente. Sí, claro. Bueno, entonces... Es como cuando se te funde un faro, ¿no? Del carro. De un lado está todo apagado y del otro lado... Sí, así se ve. Está todo prendido. Saludos a tus compas coreanos, Irán. Este... Somos cábulas, ¿verdad? Con los amigos originales. Sí, tú tranquilo. Tú aquí... Déjate ser, ¿no? No te preocupes. Pues, básicamente, entonces, el problema que tenemos... O la duda que se tiene sobre si tiene o no sentido presentar una... Tener cosas que hacer en caso de que se te hubiera caído el gas. O sea, sí es un Black Swan. Si han leído ese libro. Sí es un escenario que tenía un nivel de probabilidad baja. Sí. Reitero el tema de que en los últimos 10 años no habíamos tenido esto. Reitero el tema de... O sea, ¿requieres alguien paranoico, no, David? Así de, ¿qué pasa si, no? Si un día hay una tormenta muy fuerte. ¿Qué pasa si... Y también se junta con, ¿no? Y, entonces, ya empiezas a hacer esos escenarios extraños que, por lo general, la gente tiende a obviar, a decir, eso no va a pasar, ¿no? Así de, a menospreciar, vamos a decirlo así. Pues, sí, pero, por ejemplo, yo creo que para esos escenarios paranoicos en los últimos años hemos aprendido mucho. Ahí ahorita tenemos la pandemia. ¿Dónde estamos? En el 2017 tuvimos el sismo aquí en la Ciudad de México, donde se detuvo todo al menos por 24, dos horas, dos días. Entonces... Sí, sí, sí. Y, sinceramente, por ejemplo, cuando tú estás desarrollando un DRP o un BCP, o sea, hay muchas veces en el que tú los estás desarrollando... Hay que acotar este, Irán, para los que no conocen, ¿qué es DRP? Disaster Recovery Plan, el plan de recuperación de desastres. Plan de recuperación ante desastres. Y después de eso sigue un plan de continuidad del negocio, que quiere decir de qué voy a hacer yo cuando pasa un desastre en ese momento. Y el siguiente plan es, ok, ya estabilicé todo el desastre, ya estabilicé todas las operaciones. Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para continuar trabajando remotamente? El mejor ejemplo puede ser a lo largo de la pandemia, ¿no? Ok, dejamos de ir a las oficinas de un día a otro. ¿Cómo vamos a trabajar remotamente? A eso se refieren esos tipos de planes. Oye, señor Irán, y tal vez yendo un poquito más allá, en el comentario que tú hiciste de continuidad del negocio, cambiar negocio por país, porque, pues, en este caso fue un poquito más grande, ¿no? Continuidad del país. Entonces, sí, de acuerdo contigo. Pues, miren, sí hay una matriz de riesgos, contestándole de una vez a Carla Vadillo, y justo la verdad es que sigue publicado. O sea, está en la página de la Secretaría de Energía un plan que fue desarrollado en diciembre, en noviembre del 18, que se trabajó entre el equipo saliente y el equipo de transición, en donde está un plan de emergencias en caso de escasez de gas natural, y ahí se planteaba estos escenarios. Y se determina una política en dos grandes frentes. Uno es aprovechar las reservas del lado mexicano a través de las rondas de exploración. También, Tamaulipas, Coahuila, y en general más en el Golfo de México, pudieron haber salido a unas rondas. Pero esta administración no le gusta la participación de privados y se las dio a Pemex. Pemex no ha invertido un solo peso. De los 43 millones de pesos que se preveían, serían invertidos solo en sísmica, y luego cientos de millones, miles de millones de dólares que se hubieran dado en inversión, en exploración y producción. Oye, David, entonces, en una de esas, si hubiéramos tenido extracción de gas natural de este lado, igual las tuviéramos vendido a los compas tejanos algo de gas, ¿verdad? En este escenario. Es correcto. A estas alturas todavía no hubiéramos tenido, yo creo, suficiente como para exportar, pero sí para mitigar el problema. México sí produce gas. Es un país productor importante. Somos el séptimo país productor, pero somos deficitarios. México importa alrededor del 75% del gas que consume porque ya consumimos mucho, y lo que producimos, la mayor parte se lo queda a Pemex, y está en el sureste. Oye, David, tuve una pregunta muy interesante. Ahorita acabas de decir que México es deficitario en el gas. ¿Tú qué tendencia sigues? ¿Crees que la autarquía es un buen sentido que seguir o te inclinas más por comprar el más barato del mercado? Es que el chiste es ser competitivos. México, entonces, está interconectado. No te puedes poner a vender plátanos aquí a 45 pesos cuando el vecino de Junto los vende a 20. No los vas a vender. Si yo tengo la oportunidad de tener un ducto y traer el gas desde Estados Unidos, no te voy a comprar el gas mexicano caro. Solo te lo voy a comprar cuando me quede mal mi proveedor de allá, que sería un día en 10 años. O, bueno, 10 días en 10 años. No, hay que ser competitivos. O sea, México tiene que tener las condiciones de hacer las cosas a un precio que pueda competir con Estados Unidos. Y si lo hacemos en automotriz, si lo hacemos en plásticos, si lo hacemos en generación de hortalizas, si somos competitivos en maquilá, ¿por qué no lo vamos a hacer también en producción de hidrocarburos? Entonces, no se trata de producir más caro. Se trata de producir y ser competitivos. Tener un precio que pueda competir con el gas americano. Y la otra cosa que estaba en el plan de emergencia, no solo era producir aquí, era tener almacenamiento, almacenamiento en cavernas. Y ese almacenamiento... ¿Eso se puede con el gas natural, David? Son cavernas gigantescas. Previamente, yacimientos de gas que ya habían sido agotados, como los campos Brasil, JAF y otros tantos, que ya están vacíos, que tuvieron gas en México y que ya no tienen. O bien, en cavernas que hubieran sido salinas, minas de sal que tienden a tener un domo que se sella y que con cierta inversión se habilitan para ahí almacenar gas. Y ahí hay un gran potencial en Chihuahua. Por lo menos hay dos minas que ya se han identificado que tienen esta posibilidad y que hoy hubieran sido una respuesta ante la emergencia. Y al mismo tiempo, no solamente tenemos que pensar en diversificar la matriz de gas, sino en diversificar nuestras condiciones eléctricas con más subastas limpias que las pararon en esta administración. Y aquí me vincularía rápido un poco al tema de la ley de la industria eléctrica. Más subastas limpias, más líneas de transmisión, más acceso a otras fuentes de suministro, ya que no solo lo trabajen CFE y FEMEX, sino también mediante la rectoría del Estado con permisos en cumplimiento a la seguridad energética y seguridad industrial, pero vía la participación también de entes privados que saquen sus permisos, sean competitivos, y te los truenes el día que les identifiques la primera irregularidad, porque no se trata de permitir las cosas a los demás. Pero el presidente de la República hoy menciona en la mañana, dentro de todo este problema, una lectura completamente la que yo hago. En la mañanera, que yo sé que ustedes no se la chutan, porque tienen cosas más bonitas que hacer en las mañanas, como dormirse otra horita. Hoy se le ocurre al presidente de la República decir que ante la crisis, y como FEMEX salió a venderle con pérdidas combustible a la CFE, nos diéramos cuenta de la importancia de la integración en el sector energético, cuando la tendencia de todos los países del mundo no es a la integración, sino a la competencia, sin perder la rectoría del Estado vía implicaciones de seguridad energética. Es el Estado el que pone incentivos para la diversificación, creación de medidas como el almacenamiento mediante los gestores. Los gestores son independientes. Es básicamente lo mismo que las autopistas. No vas a tener dos autopistas México-Toluca, tienes una. No vas a tener dos autopistas de Cuernavaca-Acapulco, tienes una, porque son monopolios naturales. No ponías dos faros en las costas en los siglos pasados, es uno en cada puerto. Eso es un monopolio natural. Entonces, la transmisión de electricidad y el transporte de gas natural son monopolios naturales. Tienes uno, y ese uno, entonces ese sí es del Estado, sin incentivos de hacer negocio, sino con regulación económica, y este es el que te mantiene el juego parejo. En el caso de la electricidad, es el que de forma independiente voltea a ver las cartas de todos los jugadores eléctricos y los acomoda en orden. Porque si fuera un privado el que hace ese tipo de cosas, entonces sí tienes desincentivos. Yo no creo en un sector eléctrico 100% desprovisto de participante, de la participación del Estado. En Texas hay que regular, hay que ver por la seguridad nacional, pero hay que pasar bola, ¿no? Hay que pasar bola a que los privados hacen las actividades que son inherentemente competitivas, como el transporte, perdón, como la comercialización. Los privados pueden ser operadores de ductos y tener tarifas, suscribir contratos, pero el gestor es el que administra y despacha. Ese es una entidad del Estado. Y en México son el CENACE para electricidad y el CENAGAS para gas natural. No tenemos equivalente en gasolinas, por cierto. Ahora sí que dejando un poco la vista, la gran vista que nos estás regalando ahorita sobre lo que ocurrió y ya entendemos más o menos por dónde fue el asunto, llegando o bajando un poco más hacia la persona de a pie, seguramente nos estamos preguntando muchos que dependemos de hacer nuestra chamba en casa, pues nos agarra en un momento difícil porque estamos fuera de las empresas. Las empresas, pues muchas ya tienen su plantita de diésel, ya tenían su UPS y evitaban el corte. Ya acá el señor Iram tiene en mente varios DRPs de cómo evitar que tu empresa se caiga y se quede sin esta energía, ¿no? Y eso ya estaba muy hecho. O sea, ya cuando ibas a una empresa, ya sabías que iba de cajón UPS y tu acometida hacia la planta de diésel, ¿no? Para poder, pues, sufragar ahí un par de horitas que te gustan ocho horas de trabajo sin acometida de comisión. No había ningún problema. Pero el asunto es que ahorita estamos en casa y comprar UPS no fue nuestra prioridad. Ahora sí que tenemos otros gastos, como quien dice. Entonces, hay gente que, pues, seguramente se está preguntando si vale la pena empezar a invertir en cosas como los paneles solares o algunas otras opciones para generar energía o almacenarla, no sé, en casa. Y si esto que nos estás comentando, que sabemos que es como a un nivel muy macro, no pone en riesgo esta inversión porque lo recuperas en un tiempo, ¿no? Según lo que me habían dicho, eran unos 15 años de recuperación de inversión. No sé, creo que ha cambiado, pero esos son los datos que tengo más frescos. ¿Tú qué podrías comentarnos, ahora sí, a los pobres informáticos que dependemos de la energía eléctrica como droga? Sí, ¿no? Y aparte, complementando la pregunta de León, o sea, ¿cuál podría ser un escenario que al día de hoy tal vez pudiera, en este caso, afectó al norte de México, ¿no? Pero ¿qué otro escenario? Bueno, el norte de México, más que nada por el frío, la congelación. Pero, por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál podría ser un escenario como para que también las personas que vivimos en el centro y en el sur de México pues pudiéramos comenzar a considerar pues comprar un UPS o algo? ¿Puede existir algo? ¿Se tiene planeado? ¿Ya está escrito? ¿No está escrito? O sea, ¿qué podría pasar para que nos quedemos sin luz ahora nosotros? Mira, a ver, son dos cosas. Yo creo que lo primero que les diría es, para casa habitación, la alternativa de contar con una generación de panel se llama generación distribuida, es perfectamente legal, no necesitas permiso de ningún tipo de autoridad, siempre que tenga, estés abajo de los 500 megawatts de potencia, es decir, cualquier centro comercial puede utilizar sus techos y no llega a esa generación. Un parque industrial, los puertos suelen tener patios importantes y aprovechan para poner paneles. Es solo a partir del medio giga, o sea, 500 megas, hacia arriba que necesitas permiso de la CRE y la verdad es que vale mucho la pena en términos generales cuando estás en un nodo eléctrico caro. Hay zonas habitacionales y eres usuario que DAC te conviene, es el usuario doméstico de alto consumo. Todos los que no tenemos ese tipo de tarifa, que lo podemos ver en nuestro recibo eléctrico, entonces tiene sentido. Si tienes una tarifa con subsidio o si eres amigo tabasqueño, pues entonces no. ¿Por qué? Porque tenemos una distorsión brutal, porque se les ocurrió que tenía sentido tener subsidio al usuario eléctrico y eso probablemente sea cierto, probablemente tenga otro valor. Ese es un tema de política pública al que no me quiero meter. Bueno, tendrás subsidio, David, pero luego se te va la luz, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. O sea, como también darle continuidad. Se te va la electricidad. Se te va la electricidad. La energía eléctrica. Tienes razón. Correcto. Y no es que quiera ser yo aquí el payaso, no voy a decir palabrotas, pero no quiero ser el mamón del consultor que se pone a decir que no podemos, que no podemos, que debemos de decirle de una manera en particular. Es más bien porque nos sirve precisamente para identificar que lo de menos es realmente ver. Ya tenemos en la batería del teléfono elementos suficientes por los cuales, y yo les pregunto a casi todo tu auditorio que me digan cuántos de ustedes han prendido una vela en los últimos cinco años. Como ya normalmente los cortes son breves. Ok, ahí están. Ahorita porque estás, bueno, también a lo mejor de repente prendes velas aromáticas, pero porque se te vaya la electricidad ya ocurre menos. Normalmente el teléfono te da una cantidad suficiente de luz para estar un rato mientras. Es la primera línea de defensa. Es la primera. Así es. Nos genera dopamina. Somos adictos, como dice Simon Sinek. ¿No? Bueno, entonces atendiendo rápidamente, entonces sí, el tema no es lo mismo. Hay un tema de que sea rentable por nuestro consumo y hay otro tema de seguridad, seguridad industrial o continuidad de tus operaciones que ustedes saben mucho más que yo de ello. Entonces, las empresas que no solamente deben de voltear a ver el rendimiento económico de corto plazo, sino en estos escenarios catastróficos, pero posibles, en esta matriz de riesgos, cada vez deben, creo yo, de evaluar más la posibilidad de quedarse sin luz. En Guerrero, ¿por qué tenemos tan poquita? Energía eléctrica. Exacto, bien, ya está listo, bravo. Ahí está. Sí, sí, nos está poniendo a prueba. Excelente, mi amigo. No, ya en serio, entonces, en Guerrero, ¿por qué tenemos tan poquita industria? Porque tenemos muy mala matriz eléctrica. No conviene, a muchas empresas no les conviene. El Guerrero se abastece principalmente de electricidad a partir de la planta de Petacalco, que es de carbón. Chiapas no tiene gas natural y no tiene industria. ¿Ciapas? Chiapas, Chiapas tiene muy poca industria y no tiene gas. Quintana Roo. También la geografía juega un papel ahí interesante, ¿no? Es más difícil comunicarse. Es muy accidentado también, ¿no? El terreno. Por supuesto, pero el sur de Veracruz también es muy accidentado y tiene mucho, y sí tiene mucho gas. Tabasco, que es muy complicado llegar de un lado a otro, porque tienes que cruzar, es muy difícil luego hacer ductos por los manglares, sí tiene gas. En buena medida, por eso tiene industria petroquímica. Coatzacoalcos tiene una fuerte industria petroquímica, plásticos, textiles, etcétera. Centros mucho más importantes, Selvajío. ¿Por qué demonios Selvajío tiene ese nivel de penetración? Y ustedes lo sabrán mucho mejor que yo en telecomunicaciones, en industria aeroespacial, en automotriz, porque tiene gas. El occidente, Guadalajara, ¿por qué tiene, por qué son, por qué ha ocurrido, es un círculo virtuoso o un círculo vicioso la falta de gas por otros lados? Y por supuesto que el sur tiene sus complicaciones que necesitaremos ir corrigiendo a lo largo del tiempo. Entonces, yo lo que les agregaría en este sentido es a las empresas y a las personas que tengamos microempresas que te podamos depender mucho de la electricidad, ¿nos conviene tener o no otras fuentes de generación? La respuesta en general es que sí, dependiendo de lo que resulta de tu planeación energética y tu matriz de riesgos. Y a nivel país, pues suele ser visto, hay una figura que es el suministrador básico y este es el responsable de buscar la continuidad de las operaciones. Muchos hospitales tienen plantas precisamente de diésel y bueno, pues porque lo tienes que tener ahí, pero ¿cuántas horas y qué tanto? Pues hay que irlo evaluando y rápidamente, si tú sabes que hay algún problema, pues empezar a conseguir repuesto para que si necesitas estar más horas operando con diésel, lo hagas. Hace unos años recordarán los huracanes Ingrid y Manuel causaron un montón de problemas en ambos lados del Pacífico y del Golfo y hubo cortes de suministro eléctrico. En esos escenarios, pues también ocasionalmente tiene caso que todos tengamos nuestro plan de contingencia. Para las casas, yo sugiero más otro tipo de previsiones cuando estamos hablando de una familia. Cuando la puedas hacer y sobre todo cuando te puedes organizar con tus vecinos generación distribuida, es decir, paneles y hay algunos proyectos eólicos ya también disponibles para las casas. Oye, acabas de decir algo bien interesante. Entonces, si tú tienes tu panel sonar o algún armas como en esta película del africanito que hizo su generador eólico con una bicicleta, no sé si la has visto, armas algo así. El chiste es de que tienes tu energía eléctrica ya y de repente tu vecino te dice oye, pues pásame poquita porque se fue, te pago. Eso es lo que no se puede hacer. No, en estricto sentido la venta de electricidad al momento está, no se pudo. si te la puede comprar CFE misma, tú le puedes mandar tu excedente a la red, hay horas del día en que tengas mucha luz del sol, ahora sí no está hablando de electricidad, mucha luz del sol y entonces tu panel está generando más de lo que consumes al interior de tu hogar y entonces generas excedente y el excedente va hacia la red de distribución de CFE y en las noches sacas de la red de CFE porque no puedes, no es fácil ser autosustentable solo con paneles, que si hay quien lo hace a través de baterías y entonces ¿Qué es el talón de Aquiles, no David? Todavía la batería no tiene la tecnología suficiente como para aguantar mucho, o sea, para almacenar demasiada energía. Es caro, es caro y te encarece el proyecto pero sí hay proyectos y hay muchos casos en donde vale mucho la pena y la tecnología limpia ha ido siendo cada vez más competitiva en el mundo y es lo que les decía con respecto al gas, tiene mucho sentido seguir empujando porque al final nos tenemos que ir saliendo de los hidrocarburos hacia las energías limpias por dos temas, el primero es porque cada vez tienes mayor sentido económico, tiene un costo marginal cero, ya que lo tienes, ya que, o sea, puede ser que los equipos te hayan salido caro, que la batería te haya salido cara, pero ya que lo compraste, entonces ahora solamente es pagarlo y su costo marginal es cero. Y el segundo tema, el elefante en la habitación, es un tema de emisiones, de responsabilidad con el planeta, no porque seamos hipsters, es un tema verdadero de impacto, poco a poco vamos a ir alcanzando estas mejores prácticas para contener el tema del carbon tax, en particular en el momento lo que se tiene es los certificados de energía limpia que se le obligan a comprar a los centros de carga y se le otorgan a las plantas limpias. Con esto, yo quisiera rápidamente y prometo no tardarme más de dos minutos irme al tema de la ley de la industria eléctrica con el que también estábamos hablando. La propuesta en lo que me parece grave que está ahorita como iniciativa preferente en el Senado establece que en lugar de tener este esquema que les hablaba de incentivos de lo más barato que tiene por construcción un elemento en donde se da preferencia a las energías limpias en lugar de eso lo que dice es como CFE es del Estado y tiene impacto sobre las finanzas públicas lo primero que se debe de despachar son las plantas de la Comisión Federal de Electricidad acomodadas en el orden que la Comisión estableció después las limpias primero era hidros de CFE gas natural de CFE luego es las limpias y después de eso las que ya no lo son por ahí entonces es cambiar el despacho económico a un despacho discrecional el problema es que eso no es sustentable de largo plazo y que no nos pusieron en la propuesta de ley cuál sería el mecanismo de precios porque entonces vuelves a tener a una entidad pública determinando unilateralmente cómo va el despacho y entonces yo quiero que me expliquen cómo van a pagar la electricidad tendería y provocaría de largo plazo si bien de corto plazo puede ser el subsidio y que les importe más las elecciones y demás pero de largo plazo te encarece la matriz porque ya no habría incentivos a hacer más limpias porque rompes los incentivos acá hay otros privados haciendo gas natural barato y entonces tienes este problema quisiera rápidamente decir una cosa el problema eléctrico de california está trabajándose de forma tal que es el esquema de eficiencia lo que les permite despachar primero a las más baratas también por eso mismo están sobreviviendo y están haciendo sus cortes con menor intensidad que lo que está ocurriendo en el norte de México oye David fíjate que en este podcast hace hace algunos episodios habíamos hablado acerca de que justo en California se había disparado el consumo de estos paneles solares para ahora sí que para casa habitación para poder tener esa generación por ahora sí que de forma independiente de forma individual porque se las estaban viendo negras con su suministro eléctrico entonces ahora sí que sí ya lo habíamos escuchado previamente pero no sabíamos ahora sí que cuál es la postura oficial que se está tomando allá para paliar ese problema California tomó una serie de decisiones sustentables que les están llevando a dar una enorme prioridad a las limpias primero prohibieron diésel y combustóleo y ahora también el gas natural está en tendencia a salir porque progres porque progres pero hay que pagarlo salió caro y les ha generado necesidades de cosas muy raras hay momentos en donde tienen que vender electricidad a Arizona que está junto o a Nevada a precios negativos a pagarle a decirles por favor págame por llevarte mi electricidad para no tener que parar centrales para no tener que desconectar instalaciones pero eventualmente California irá corrigiendo sus problemas hoy no tiene una luz una energía eléctrica una energía eléctrica barata no la tiene pero pues también es una de las economías más sólidas del mundo en sí misma sin necesidad de Estados Unidos por ahí de la cuarta quinta economía si lo consideras como estado una cosa así como estado independiente si fueron países mucho más grande que muchos otros y entonces voy como que a transmitir lo que a mí más me gustaría pensar es que podemos tener un país con seguridad energética a través de la diversificación y con un modelo que sea sustentable centrar las cosas en las empresas productivas del estado no me parece la solución oye David entonces ahora sí que como sugerencia o como ahora sí como tip para nuestros escuchas recomiendas más entonces ahorita solar bueno hablando para mantener la energía funcionando sería tal vez un UPS para empezar para que no te sientas el corte que se te apague todo pero la otra es que te gusta más la solar o una plantita de gasolina o de diésel no no a ver esa pregunta primero te iba a decir que no podía contestar pero ya como la formulaste la solar o sea es mucho más sustentable ahora bien el problema que tienen la solar es que no te funciona todo el tiempo o sea si tú necesitabas los calentadores solares es correcto es un problema a veces si tú tienes uno no Iram y me comentabas eso que de repente pues se baña con agua frillita si no no sabes si te va a salir fría o te va a salir caliente o sea es una es la ruleta de la regadera ahí está el sol o sea de acuerdo pero entonces la solución potencial son los sistemas dobles y en términos adicionales la seguridad energética viene de no poner todos los huevos en la misma canasta la seguridad para las empresas también tú tienes como primaria condición la interconexión a CFE y tienes que contar con un respaldo tu respaldo puede ser yo creo que de dos maneras tu planta de diésel y o tus baterías para mantener por ejemplo tus servidores otra alternativa que es no vista como en temas de seguridad sino de abaratar costos es meter las tres pones la central tus paneles solares porque eso te abaratará durante el año en términos generales tu factura eléctrica pones además el respaldo para el día en que no te está importando en cuánto pagas el kilowatt hora sino continuidad de las operaciones y para ese día el este la central con con diésel se vuelve una solución viable ahora bien un parque industrial un centro comercial un hospital una industria mediana y grande es en donde más importante es tener esta diferencia ahora no todos los lugares son buenos ideales para poner paneles hay lugares con mejor radiación que otros unos que tienen un mejor sol y otros que no tal cual oye David pues muchas gracias por esta práctica que has tenido con nosotros ha sido bastante bastante enriquecedora nos sacaste de el oscurantismo de energía eléctrica en el que estábamos y este y bueno pues aprendimos mucho y espero que también los que nos están acompañando lo hayan hecho te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros platicando el agradecido soy yo caballeros la verdad es que quiero insistirle mucho a todas las ingenieras ingenieros en sistemas y geeks en general que lo siguen que volteen a ver el sector energético es probablemente estamos ahorita en un pequeño impas pero va a seguir siendo una de las industrias más importantes y generadoras de empleos vale mucho la pena estar bien enterados e informados de cómo opera y además al final la electricidad y la energía es de todos no es un fin en sí mismo es una herramienta para hacer nuestros productos y actividades productivas y servicios y por lo tanto al ser crucial para todas las actividades humanas se está volviendo cada vez más importante y lo que sigue en unos cuantos años es el hidrógeno david recuérdanos tus redes para que te sigan sí sí nos tienes que decir que venga a explicarnos acerca de las inversiones en el nerfín se ve que para tu granja de bitcoins hay que tener energía barata si no 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 sale la minada así es hay que hacerla con gas o con hidrógeno este la granja de bitcoins este me tienen que explicar ustedes a mí y pues les agradezco estar en mis redes sobre todo les pido mechen un un follow en nuestra organización We Tweet Energy MX en donde hablamos de todos los aspectos del sector energético de manera cotidiana insisto hidrocarburos y electricidad y hoy agregamos también el tema de hidrógeno y vamos a hablar también mucho en las siguientes semanas sobre los temas de gasolina y diésel ustedes recordarán que así empezó el año 2013 con desabasto de gasolina este no se preocupen olvídense en unos días pasará el desabasto eléctrico después vendrá el de gasolina ya nos sentenciaste David caray correcto bueno pues hay que empezar a ahorrar para esos bidones que hay que empezar a almacenar manténganse en casa de hecho eso también es una buena eso sería sí eso sería muy bien David pues muchas gracias cuídate mucho gracias David cuídate mucho nos vemos recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en ivox itunes spotify y youtube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales chau chau chau